Babylon es una marca de guitarras propiedad de Hermes Music. Hace ya algún tiempo empezaron a hacer algunas reproducciones de lo que sería una PRS. Y realmente si las comparamos con las PRS, podemos decir que tienen una muy buena calidad. Estas Pro Series salieron con una chapa de maple al mismo estilo que las PRS. Tienen además la posibilidad de hacer corte de bobina. La mayoría de estas tiene 24 trastes, mientras que las PRS algunas tienen 22, otras tienen 24. Los inlays parecen ser de auténtico Avalon. Nada de copia, nada de perloide, nada de plástico. Y por supuesto también le hicieron un corte muy similar al característico de las PRS. Por supuesto en las PRS es mucho más pronunciado, pero están en ambos lados. Al final son guitarras bastante similares, con características similares, aunque recuerda que la Babylon tiene un precio mucho más asequible.